19 de cabeza, responde González, le queda a Olmos, le va a pegar. Olmos que se quiere acomodar, no la deja Reche, le va a quedar a Merlo al arco. Bandera arriba. Bandera arriba para Chicho Merlo. Había posición fuera de juego de la número 10. Y no vale este gol del porvenir que había concretado Chicho Merlo. Y enseguida, la narrieta se fue a sacar tarjeta al banco. Sí, ha amonestado Jonathan de Chicho. Es la segunda que recibe en este certamen, es que salió eyectado todo el banco de suplentes. Y hasta incluso la gente que está en la tribuna para reclamar por este gol no cobrado en favor del porvenir. Bueno, 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 bueno. Qué manera de terminar esta fecha, Carla Mileo. Sí. Acá la pregunta es, ¿es juego deliberado o no? No, porque eso ha cambiado en la regla del fuera de juego. Antes había un rebote. Si tenía la intención o no de despejar quien estaba en la posición de defensora. Terminaba habilitando a esa que estaba fuera de juego. O sea, el fuera de juego no es sancionable. Esa es el tema. Para que...